El partido que queríamos en cuestión de formas fue el partido que queríamos en cuestión de objetivo. Unas semanas atrás jugamos muy bien, finalizamos 12 veces, ellos dos, y 2-1 y chao. Y a veces es así el fútbol. Podemos jugar mucho más, obvio, hasta cuando ganamos 10-0 podemos jugar mucho más. Corregir errores, creo que entramos muy bien en el partido, fuertes, dinámicos, generando. Después has hecho, es un partido de errores, los goles son de errores. Y creo que nosotros y ellos aprovecharon los errores que han dado los goles exactamente. Pero también forzar los errores, Gallardo estar ahí, Paulinho estar ahí, el jugador de San Luis estar ahí, cuando intentamos salir. Entonces, hoy no fueron las formas como queremos, tan cercanas, pero está ahí el resultado. Y obviamente sería muy difícil, como son todos los partidos. Primero aquí, porque los equipos en realidad se encierran, y este se encierra, pero con balón sabe lo que hacer. Tiene muy buenos jugadores, está muy bien organizado, tiene una idea de juego muy clara, que muchas veces no es fácil de contrarrestar. Pero yo creo que en esos momentos hemos sido, digo en los primeros 30 minutos, hemos estado más cercanos de lo que yo quiero del equipo. Después bajamos un poquito, después viene la expulsión, y a partir de ahí el partido se complica. Cuando no puedes jugar bien como quieres, pues ganas el partido, y eso es lo más importante hoy. Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de Díaz Pien, adelante Adriana. Gracias, profe, un gusto saludarlo. A Adriana. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ve al equipo después de ya este cierre del X-Cup? Regresar a casa, regresar al torneo local, ¿cómo ha visto esa adaptación? Y si, bueno, me permite una segunda, o la presencia de Javier Aguirre y también de Rafa Márquez, están comenzando con esta gira para ver los diferentes equipos. Eso también le da tranquilidad de que hoy Toluca está siendo visible para la selección mexicana para que sus jugadores fueran a ser convocados. Bueno, empiezo por ahí. Primero, desear al profe Javier y al profe Rafa la mayor y la mejor suerte del mundo. Que elijan bien y que tengan mucha suerte y mucha sabiduría en las decisiones y en los partidos. Que México gane siempre. Eso es lo que yo les deseo. Después creo que sí, creo que Toluca tiene, a ver, creo que todos los equipos mexicanos, desde que tengan mexicanos, tienen posibilidad de poner jugadores en la selección. Así que ellos están para elegir, es su trabajo, para eso han sido elegidos. Entonces, creo que apoyarlos, confiar en ellos, en su trabajo. Y nosotros, en los clubes, hacer el nuestro, desarrollar jugadores, ponerlos en buena forma y dificultarles las selecciones porque cuanto más y mejores jugadores estén, más difícil para ellos. ¿Cómo veo el equipo? Sí, sí, veo el equipo, como te digo, siento el equipo bien, siento el equipo hoy no jugando tan bien, es verdad. Pero, como te digo, a veces en el último partido jugamos bien y no, en mi opinión, jugamos muy bien, no bien, muy bien y nos echaron. Por eso yo te digo, hoy, cuando no tienes las formas, ahora, hay que percibir, juega mal y gana, sacas, juega mal. Juega bien y pierde, sacas el pierde. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿cuál es el criterio? Yo soy el más exigente de todos, los jugadores saben de eso. Pero también tengo que tener la capacidad de percibir que el fútbol ni siempre se puede jugar como queremos y muchas veces, cuando juegas, cuando quieres, no ganas. Entonces, esto es de sumar, es de hacer puntos y eso hoy es lo que yo saco. Más allá de, a partir de los 69 minutos, te quedas con un jugador a menos y estás casi 30 minutos con un jugador a menos. Qué difícil es contra un equipo que genera, que tiene calidad individual, que te carga con dos delanteros dentro del área buenos y ahí tú tienes que saberte defender y es lo que hemos hecho. Al final, estamos ahí con cuatro goles, somos la tercera mejor defensa de la liga y nadie habla de que los dos más antiguos en el eje de la defensa no están. Es que Escobar y Fede, que ya se iban conociendo casi de ojos cerrados, hoy no están. Están dos refuerzos, para eso han llegado, sí, pero han llegado, pero en un proceso de crecimiento y yo para mí, llegar a un extremo y jugar no es la misma cosa que llegar a un central y jugar. Para mí no es en la forma como yo veo la línea defensiva, no veo. Porque el error de un extremo pierde el balón y puede no pasar nada. El error de un central, si pierdes el balón puede pasar muchas cosas, si no marcas bien o no defiendes bien. Entonces, yo hago esas valoraciones, no voy por populismo, hago esas valoraciones y con todo lo que está pasando, pues tener cuatro goles sufridos en la liga, pues no está así tan mal. Siguiente pregunta, se lo damos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, Eric. Hola, profe. Buenas tardes. Eric, ¿cómo estás? La contundencia es lo que más le preocupa a Renato Paiva después de lo visto hoy contra San Luis. Y una segunda, Renato, si me lo permites. Entonces, ¿qué pasa con los otros dos refuerzos que están esperando, tanto Oliveira como Anderson? ¿En qué estatus están? Y si esta llegada de estos dos uruguayos, pues supliría hasta cierto punto las bajas que han tenido de Maxi y de Jan Menezes. No están aquí, no han sido presentados. Van a llegar dos jugadores, dos jugadores elegidos por nosotros en grupo, en equipo. Y son dos jugadores que nosotros creemos bastante que van a intentar hacer olvidar lo que ha hecho Maxi y Jan aquí dentro. O sea, la idea es siempre mejorar. La idea es traer para mejorar. Y creo que hemos fichado muy bien, hemos hecho una plantilla interesante y buena, porque se dice que Toluca tiene de las mejores plantillas de México. Estoy de acuerdo, cuando estén todos, cuando estén todos, porque Fede no está, porque Escobar no está, porque hay dos refuerzos que no están y hoy, hoy mira, hoy no estaba Maxi y Jan, hoy no estaban. Entonces, sí, si se confirman las llegadas de dos jugadores, que creo que van a llegar, obvio, tenemos una gran plantilla, eso es verdad, no hay duda ninguna. Pero cuando estén todos, cuando el profesor tenga muchas dudas en quién elegir por la calidad que estamos intentando, traer dos jugadores muy buenos o buenos para cada posición. Cuando no están, tenemos una buena plantilla, vamos encontrando soluciones, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, hoy, y seguimos. La otra pregunta era... Sí, a ver, si me quedo con la contundencia de los últimos partidos y del torneo anterior, es verdad. O sea, tienes partidos que las formas son muy buenas y te vas a casa, en especial las eliminatorias, te vas a casa por el tema de la contundencia. Hoy está 1-0, tienes una gran opción para hacer 2-0, el partido puede cambiar. Yo me quedo con eso, vamos generando. ¿Generamos lo que quería hoy? No. Podríamos generar más, en especial porque no hemos tenido la paciencia con balón que se exige cuando juegas en casa y cuando tu adversario defiende con nueve jugadores en 30 metros. Porque normalmente se quedaban dos más adelantados, descolgados, ahí a ver lo que daba. Pero después dos líneas muy juntas y muy bajas. Y eso es, para quien juega, es muy complicado. Entonces nos faltó paciencia para encontrar el timing y el espacio ideal para generar más oportunidades de gol. Ahora, claro, la contundencia en el fútbol va a determinar exactamente esto. Porque al final del día esto es de puntos y es de ganar. Las formas son, obviamente, yo sé que la afición es muy exigente y qué bueno que es. Otra vez hoy, siempre con uno menos, otra vez, empujando y apoyando y fantásticos otra vez. Hemos jugado con once al final, desde que Víctor salió, porque ellos nos ayudaron mucho. Y obviamente que la contundencia en un equipo que genera tanta oportunidad de gol, la contundencia es fundamental. Porque si haces uno, dos, tres, como hemos hecho en algunos partidos, cierras el partido y termina ahí el tema. ¿Cuánto no lo haces? Está uno a cero. Pero puede siempre pasar algo y fue lo que pasó hoy. Siguiente pregunta, saludamos a Irvin Saravia de dos minutos más. Adelante, Irvin. Gracias, Mau. Muy buenas tardes, profe. Hola. Bueno, la victoria de hoy es muy importante porque se obtienen tres puntos bastante valiosos. Hay que recordar que antes del juego, tanto a Toluca como Atlético de San Luis se mantenían con ocho puntos en la tabla. Pues hoy es muy importante esta victoria y sobre todo platicarle de que otra vez se hizo en el gol Paulinho. Ya llega a cuatro goles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hola. Para eso llegó, ¿no? Como Bruno, que ha hecho un gran partido hoy. Como Luan, que jugó muy bien. Como Volpi. O sea, yo casi siempre miro para el colectivo. Para que Paulinho haga goles, el balón tiene que llegar ahí. Aunque hoy fue muy listo en la cuestión de la presión, pero es trabajo nuestro táctico también. Así que ellos llegan para aportar. Si alguien conoce muy bien Paulinho, soy yo. Entonces, no me sorprende lo que él está haciendo. Aún con algunas limitaciones físicas, él, Vega. Aún hay gente que está lejos de lo que nosotros necesitamos y vamos a tener paciencia y calma con eso. ¿La otra era? ¿Era esa? Bueno, entonces, los refuerzos es para sumar, para ayudarnos y contamos con ellos para eso. Última pregunta. Saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En el partido, sobre todo en el primer tiempo, vimos cómo a sus jugadores le decían, rápido, rápido, vamos a mover la pelota rápido para usted. ¿Qué tanta importancia tiene esa circulación inmediata de la pelota y qué tan importante será esto en el próximo juego contra Monterrey? Qué buena pregunta, porque a veces los jugadores, y les hablé eso en el entretiempo, a veces los jugadores hacen confusión entre circular rápido y jugar rápido precipitándose. O sea, una circulación rápida de balón es muy difícil de defender cuando tú tienes ideas y gente por fuera y por dentro. Entonces, si circulas el balón, como yo decía, con paciencia, ustedes van a decir, pero paciencia o rápido. No, no, calma. Circular rápido es mover el balón lo más rápido posible, pero con la paciencia, si tienes que moverlo rápido cinco veces, lo mueves rápido cinco veces. Y ahí aguantas esa paciencia hasta, como yo he dicho, encontrar el momento de generar, de entrar en el espacio que te dejan, de mover el bloque adversario. Porque, repito, no es fácil jugar contra los equipos así. Entonces, yo he sentido que los jugadores también un poco aún desgastados, cansados del esfuerzo de la Leagues Cup. Y como digo, a ver, yo no quería hablar, pero voy a hablar. A ver, la Leagues Cup, si es para, voy a dar mi opinión, la opinión de Renato Paiva, porque va a conectar en lo que me has dicho. La opinión de Renato Paiva, para mí, para mí, ningún club mexicano ha fracasado en la Leagues Cup. Lo digo así de claro. Ya voy a hablar de Toluca. Ningún club mexicano fracasó en la Leagues Cup. Primero, el torneo, para mejorar, yo he dicho, para mejorar, hay que ponerlo más igual para los dos. Son, empezamos por aquí, 28 equipos americanos, 14, perdón, 18 mexicanos. A partir de aquí, la probabilidad de ganar un equipo americano es mayor. Segundo, para ganar, siete partidos fuera de tu casa. Siete. Dígame un campeonato en que el campeón gane siete partidos fuera seguidos. No es fácil, no es fácil. Siete partidos fuera, calma, con viajes de cuatro en cuatro días. Entrenando en lugares diferentes de cuatro en cuatro días. Gestionando equipos de cuatro en cuatro días. Ah, porque Renato, hemos sido eliminados con Colorado porque movió el equipo. Claro, ¿sabes por qué movió el equipo? Si no, no tenía 11 hoy. Porque nosotros sabemos el esfuerzo de los jugadores. Y obvio que tengo que mover el equipo para gestionar y porque tengo más jugadores. Y todos cuentan. Entonces, siete victorias fuera. Las semifinales son con equipos americanos. Pues no me sorprende nada. No me sorprende nada. Esto, esto va, invalida que la MLS ha crecido. Obvio que ha crecido. Pues obvio, claro que la MLS ha crecido. Pero ¿quieren evaluar el fútbol mexicano? ¿Quieren? Ok, vamos a evaluar el fútbol mexicano. Con CACAF. Partido a dos manos. Los últimos campeones que han sido. ¿Quién han sido? Díganme. Seattle una vez. Seattle una vez. Partido a dos manos. Partido a dos manos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ganan los mexicanos. Te voy a decir. Los equipos que han salido en esta League Cup, que han perdido, con excepción de Necacha y de Pumas, que los resultados han sido duros. Todos los otros empates, penales, por un gol. Y partido acá, en casa. No es, no puedes dar la vuelta. Puedes. Ok, vamos a analizar el fútbol mexicano y el americano. Vamos. Copa América. ¿Dónde fue? Muy bien. ¿Qué ha hecho Estados Unidos más que México en Copa América? Quedó igual, ¿verdad? Ah, bueno. Este es el análisis general que Renato Paiva hace de un torneo que es muy bueno, pero que puede mejorarse para ser igual. Porque si no, estamos beneficiando los equipos americanos. Estamos beneficiando los equipos americanos. Ah, vamos, las reglas son así, hay que aceptar y hay que hablar. No, no, no es verdad. No, no es verdad. Las reglas son así, nosotros aceptamos, pero los jugadores son humanos y jugar fuera no es fácil. Y los jugadores se cansan jugando de cuatro en cuatro días, viajando de cuatro en cuatro días y no son excusas. Excusas son para los señores que no saben lo que es un balón de fútbol. Esas son las excusas. Quien está en el día a día, todos los días, mirando lo que es el día a día de un equipo de fútbol, que viaja de avión de cuatro en cuatro días, camas diferentes, hierbas diferentes, estadios. Si está mucha gente mexicana, claro que está, teníamos mucha gente de Toluca en los estadios, pero los estadios no son nuestros, no jugamos en casa. Entonces, para mí, resumiendo, ya estoy hablando mucho, fracaso de los equipos mexicanos, no, ninguno. Fracaso. Toluca, Toluca, para que no digan que estoy escapando. Toluca, fracaso. Fracaso, con Cacaf, con Herediano, fracaso. Con Chivas, aquí, playoff, fracaso. ¿Por qué? Porque hemos jugado a dos manos, fuera y en casa. Tuvimos oportunidad de pasar y no pasamos. Una y otra. Con Chivas, teníamos que hacer un gol, no hemos hecho. Fracaso. Saltamos fuera de la competición. Fracaso. Fracaso de con Cacaf, fracaso de campeonato, porque en dos partidos no hemos tenido la capacidad, yo en cuanto entrenador y el equipo, de eliminar los adversarios. Ahora, por favor, por favor, y me cuesta, que soy portugués, estar en México, escuchar tanta gente mexicana hablando mal del fútbol mexicano, que obvio tiene problemas, obvio, que necesita crecer en mucho, obvio, ya hablé de las fuerzas básicas, necesitamos mejorar, todos necesitamos mejorar. Pero utilizar la League Cup, con esta desigualdad, para evaluar los equipos mexicanos, ninguno ha fracasado, repito. ¿Y por qué decía esto? Por el cansancio de los jugadores. Y se ha visto Cruz Azul, y se ha visto América, y Mazatlán entró muy bien, que fue el que llegó más lejos también, pero después benefició de una expulsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido, el equipo puede mejorar muchísimo, muchísimo. Está en un momento de crecimiento también, porque estamos con cinco fechas, interrumpidas por la League Cup. Vamos a volver otra vez. Hoy lo más importante era jugar bien y ganar, porque estamos en casa y nuestra afición merece que juguemos bien y que ganemos. No ha sido posible jugar tan bien. Ganamos.